En New York, en Mission Expo, me encuentro con Juan Cortés. Lo conocemos muchos en América Latina, especialmente los distribuidores de monturas. Pues ahora está en otro cargo. ¿Con qué empresas trabajan? Estamos con Lamy América. Estamos con una nueva faceta. Estoy como gerente de Centroamérica y Suramérica. Y tenemos unas marcas como Champion, Bear Chairman, Nicole Meador, Ann Taylor, TRG. Para así darle y satisfacer las necesidades a los clientes. Bueno, habérnos un poquito de Lamy. ¿De qué país viene? ¿Cuántos años tiene? Bueno, Lamy se origina en una compañía que en Francia ahora es Lamy América. Es una corporación que está radicada aquí en Connecticut. Y Lamy se conoce desde varios años. Lamy es una compañía privada, pero sí dándole el suporte a todos los clientes, tanto en Estados Unidos como aquí en Latinoamérica. También estamos en Asia y en Europa. Bueno, pues ahora más vamos a escuchar de Lamy en América Latina, teniendo en cuenta que la experiencia de Juan, conociendo los mercados de los continentes es inmensa. Así que bueno, Juan, mucha suerte. No, y gracias a usted por la entrevista y muy apreciadamente. Y siempre participando aquí con Franja Visual, número uno. ¿Ok?